Veamos cómo ingresar al streaming de la Comisión Primera del Senado Escriba en el buscador Comisión Primera de Senado Ubique www.comisionprimerasenado.com Ubique y clique en Comisión en Vivo Presione sobre el bloqueador de anuncios al costado derecho de la barra de direcciones Autorice la opción Cargar secuencias inseguras y clique en Listo En el costado izquierdo de la barra de direcciones presione clic sobre No seguro En la opción Flash ubique y seleccione Permitir Ahora solo actualice la web con F5 o presione Enter sobre la dirección El video debe cargar sin problemas ¡Gracias!